qué tal amigos cómo están bienvenidos a mi canal soy gaby x dante x y aquí continuamos con wild arms para playstation 1 muchísimas gracias a matías gonzález y ayuda 631 por comentar en el episodio anterior y ahora sí vamos al vídeo bueno acá continuamos donde lo habíamos dejado estamos en esta fortaleza no en la en la fotosfera y hace un par de días que no juego bueno no sé si un par de días o ayer ya ni me acuerdo y seguimos avanzando recuerden que tenemos que destrozar romper más bien éstas estos como transformadores o bobinas o algo así no hay un cofre muy la puta madre hay un cofre modernoso vamos a buscarlo está hecho para combinar con el ambiente no así todo de metal y obtenemos una valla poción bien buenísimo ahora tenemos que subir y quiero ver qué onda porque no sé si me podré lanzar desde arriba porque vemos que está como en una plataforma elevada eso acá tenemos a vampiro que son esos bichos chiquitos son vampiros y el otro es un mago bueno si vos lo decís el mago sí puede ser pero los vampiros no sé a veces más a los marcianitos de men in blackboard recibe un poquito rudy bueno tenemos tenemos a la gente un poquito tocada de vida porque recuerden que en el episodio anterior no habíamos dado con un save y hicimos este save state entonces bueno arrancamos justo justo de donde lo dejamos la otra vez oscuridad esto sería algo para dejarnos cieguitos no nos hizo nada por suerte y le damos para que tenga 700 le sacó jack a ver ruido 400 no carga tanto tampoco nos dieron 1300 experiencia y cecilia subió de nivel vamos todavía bueno vamos a llenar de eso que dije no me había dado cuenta de que le faltaba algo de bastante vida a nuestros personajes están todos más o menos parejo ahora de vida bueno antes lo que pasa es que rudy cargaba mucho no sé si 2600 o algo así recuerden con un accesorio le había puesto que le subía no sé qué cuánto más de porcentaje a la vida ven si acá seguramente nos tenemos que lanzar en uno y después en el otro porque ya hay otro a la derecha ahí perfecto rompemos esto la bomba no nos hace nada a nosotros se rompió este y ahora vamos por el otro por el mismo por el mismo camino que hicimos antes que ya vimos que está totalmente factible es más no sé si por la derecha habrá una escalera para subir acá no sé por qué no hemos ido opa y estos que dice jack lanton alto nombre te pegaste jack lanton 500 dice combustión que por lo menos le pega a uno solo y no sacan tanta vida opa se la aguantan eh ojo que 500 le sacó jack y 200 cecilia más o menos creo que están aguantando bastante lo que son ataques físicos y más o menos calcule ahí que debe estar cargando 800 de este enemigo de vida más o menos así que no sé si bueno con el ataque de los tres lo matamos ahí se le sacó 600 así que puede ser que cecilia lo mate con el siguiente golpe 600 y pico le sacó ya a ver vamos a ver si hay 150 por lo menos y lo mata es porque si 800 de cargar fija fija 800 de vida que no es tanto flash a ver que nos hace esto ah mira ahí le dejó no rudy tiene un así no lo había visto dejó un estado tiene la estrellita esa no me acuerdo qué hace eso si lo enlentece o hace que erre más o no sé y ahora a ver si recuerdo con qué carajo se coloca el flash ah bueno ya que estoy voy a comentar algo que hace como 20 millones de años atrás lo había dicho ya referente a un vídeo que vi no sé si fue el último que subió el amigo juras este es uno donde él bueno un vídeo comentado que lo hace también él y tan entretenido y como era esto para ordenar acá y en el cual comentaba que bueno no sé si una vez subió un vídeo de juegos de pelea de lucha jugador contra jugador no sé supongo que a eso se refería no tipo street fighter una cosa así mortal komba y esto ahora a ver el check luminoso era y que no le gustó que lo criticaron mucho por como jugador hacía combos o no juega bien y que por eso no no lo suba no y yo no no estoy para nada de acuerdo con eso está para subir para allá pero voy a bajar no no hay nada pensé que iba a haber un porque esto para ahí una habitación ahí para la la vamos a la habitación es a ver qué hay que no estoy para nada de acuerdo que uno en su canal tiene que subir tiene que subir lo que quiera sin darle pelota a los que a lo que digan los demás yo soy de aceptar las críticas siempre que sea con respeto no no me afectan por ahí hay críticas que que si vienen malintencionadas o por ahí hay otras que simplemente son críticas y ya pero en general si no se falta el respeto no me molesta y si me molestan si algo me molesta simplemente agarro y bloqueo al usuario es algo una herramienta muy linda que tiene youtube y nosotros que por suerte tenemos un público selecto gente muy amena muy amable muy agradable que hay por acá como son ustedes que siempre están ahí bancándome mis vídeos no hay ningún tipo de problema porque son gente que ya viene con la mejor predisposición porque o la pasa bien escuchándome viendo los juegos o lo que sea que se agradece mil eso y después por ahí hay otra gente que no te comenta nunca y por ahí aparece un día y te dice alguna cosa que te molesta y si te molesta por más que no te haya faltado el respeto pero vos entendí que sí o que no viene no viene a razón de ser o lo que sea lo bloqueas ¿cuál es el problema? o sea acá es tu canal de vos podés hacer de esto una dictadura al que no le gusta ya puede seguir de largo por suerte por suerte tenemos millones de canales millón banda pero toneladas de contenido y bien pueden ir a otro lado o sea es así de simple así que vos llora no te hagas drama y subid lo que se te antoje pero lo que se te antoje siempre que cumplas con los requerimientos que te pide de youtube y no faltes a ninguna infracción que el único que te puede afectar es youtube pero a otro usuario no si no le gusta lo que subí y listo no le gusta punto a ver hay como una onda tres cofres ahora estoy pensando que veo tres cofres digo si hay cofre trampa ¿como los distingo? supongo que serán diferentes ¿no? ánimo total bueno a ver porque... uy la puta porque hablando ya saben que yo soy monofásico y no me acuerdo las cosas y hablando no me acuerdo que carajo encontré y a ver si encontramos alguna manzana de poder o algo así y vamos a consumirla ¿no? lo que si me tengo que acordar lo que comenté en el episodio anterior es que cuando estuve en el pueblo este de donde es natal Cecilia encontré a un personaje que me pedía uno de estos sellos sagrados se llaman o algo así que son los que usa Jack para que alguna de sus habilidades consuma un punto menos de magia ¿no? y que si le dábamos a este personaje uno de esos sellos sagrados o como se llame nos iba a enseñar una habilidad así que eso es lo que tengo que tratar de acordarme y estar atento de no sé, un sellos sagrados pero... matangana y me lo morfo así de una ¿no? sin pensar no, tengo que guardarlo para eso ¿no? para obtener una habilidad que vayas a saber que carajo es lo que nos da ven? acá tengo una manzana en ligereza y se la vamos a poner a Rudy a ver si si puede ser un poquito más ágil el chabón que siempre es el último en golpear el ánimo total tenemos dos estos ánimo total está buenos porque revive y te llena toda la vida en alguna pelea así... peli aguda por acá la redundancia la podemos llegar a usar nos va a venir muy bien seguramente imagínense el jefe final ¿no? tener unas cuantas de esas bueno yo vengo por la puerta de abajo y tengo camino para la derecha o para la izquierda vamos por la derecha acá hay un camino único que sube mucho y esta es para tirarme por acá porque otro camino ahí no hay ahí tenemos otra puerta esa es la que fuimos ahí bien si me tiro acá no me queda otra que volver para atrás e ir por la puerta del medio que despejamos cuando rompimos los transformadores así voy a revisar esta última de acá arriba si veo que avanza mucho el camino me voy a volver porque quiero ver que hay en la otra habitación ya saben como es esto hay que ir, dar vueltas, volver cuando se tienen dudas e intentar revisar todo de la mejor manera posible y bueno eso te quería decir Yurana lo que pasa es que ya sabes como soy me olvidé y se me pasaron los días estuve muy empilombado acá con cosas acá en casa con el tema de lavarropa y otras cositas y tuve la cabeza un poco liada como dicen los españoles buena capa pegó el mago ¿eh? jajaja pero por lo menos tiene los colores de boca interesante experiencia mil de platita recordemos que una de mis ideas era juntar mucha plata y intentar comprar mirá como sigue esto boludo allá hay piso con con esta boludez esta hay que romper transformador mirá 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 me parece que la hicimos re bien boludo me parece que la hicimos re bien porque este es un camino único ven no tenemos salida acá creo que no tenemos, no se ve salida entonces si o si teníamos que venir para romper ese transformador ven no hay otro camino, acá arriba a la izquierda no se, no está cerrado eso muy muy ojetudo de mi parte ahora si, ahora vamos por el camino del medio que es por donde tenemos que avanzar terminamos, lo hicimos re bien al final pura casualidad pero bueno lo que no me gusta de jugar lo que no me gusta de jugar, osea el joystick de 360 es re cómodo para mi que es lo que estoy usando ahora, el joystick de 360 así inalámbrico que todavía tenemos la misma batería de hace diez mil años la misma pila que dura la carga por suerte pero lo que no me gusta de estos joystick, a pesar de que son comodísimos y funcionan re bien es que por más que lo limpio y coso escuchen Hace un ruido tremendo los botones boludo, sobre todo el A y es re... osea me termina molestando boludo más cuando juego a un juego que me desespero y tengo que tocar los botones así así a lo bestia y se escucha un montón me pasaba, no se si se recuerdan, en la serie esta que hice de de Dead Racing si de Dead Racing creo que cuando me agarraban los zombies y eso para tratar de desafarme tenia que mover la palanca para los lados, los botones y toda la cosa y en la desesperación se escuchaba un el joystick de ahí tremendo así que por ahí lo agarre lo limpio, pero encima todos hacen lo mismo, así que debe ser una cosa ya propia del joystick del tipo de joystick porque tengo cuatro, tengo dos que me vienen con la máquina y otros dos que compré más nuevos igual ya están todos bastante baqueteados tendría que plantearme comprarme uno o dos más para tener cuando haya plata porque claro, va a pasar lo de siempre, en algún futuro no muy lejano, las cosas viejas ya son más difíciles de conseguir o más complicadas, por ahí el original ya no se consigue no sé, porque no había averiguado vi a uno que estaba con el coso este o me pareció o me pareció ah, sí, sí, ahí está decía que por ahí ya no se consigue los originales, no creo yo creo que sí, que se deben conseguir todavía pero en algún momento ya escasearán supongo así que eso, comprarme un paro para tener porque encima estos joystick están re buenos porque yo tengo tres sensores, tres receptores que se llaman que son estos que parecen un mouse chiquito que los enchufas vía USB a la computadora y prácticamente cualquier Windows bueno, yo he usado nada más que el 10 y el 7 con estas cosas pero ambos te lo detectan como un aparato de Microsoft original y el JT 360 lo... o sea, lo... ¿cómo es que se dice la palabra? no me sale lo asocias, no es la palabra, pero bueno, lo asocias con el aparatito como con la consola, ¿no? dejas apretado un botón, empiezas a parpadear y en el JT también y se vinculan y te lo toma ahí como mando 1 y bueno, la verdad que es un lujazo jugar así los emuladores y bueno, el JT 360 es compatible con prácticamente todos los juegos de PC también podés jugar al Fortnite también, empecé con el JT este si querés si querés perfecto, seguimos farremiendo ahí como unos campeones 1800 de experiencia, bastante ya les digo que es muy raro esto de la experiencia que haya grupos de enemigos que te dejan prácticamente lo mismo que una pelea con un jefe de estos jodidos jodidos, manzana fuerte ven, esto que estoy haciendo con las manzanas, de que apenas la agarro me la morfo que puto que eso, ¿no es? es... eh... es lo que no tenemos que hacer cuando encontremos el sello sagrado que no tenemos ninguno creo ahora, ¿no? no, no si no se podría usar estaría en blanco, con las letras en blanco no, no tenemos ninguno para ver es parecido a esto al emblema, pero está como más enrolladito es una cosa así rara así que bueno, cuando encuentre uno ya saben, lo guardamos ven, esto es lo que despejamos con aquel transformador y encontramos otra manzana fuerte matanga hijo de la changa nos están dando de todo y cuando pasa eso en un juego ya sabés lo que se viene, ¿no? o te dan mucha munición, te dan muchas cosas mucha curación y eso es como arremangate porque se viene lo duro ahora, lo pesado boludo, ya van 16 minutos y siento que no avanzamos nada que pasamos de un cuarto a otro prácticamente eso es lo que tienen las peleas ciertas al azar que... yuran algunos de sus comentarios en la serie ha dicho, ¿no? que esto se hace pesado muchas veces en estos juegos pero... se hace muy pesado más que nada para ustedes que están del otro lado viéndolo y para mí que estoy con la responsabilidad esta de de grabar y intentar hacer el video lo más entretenido dentro de mis capacidades posibles, ¿no? y se hace difícil se hace difícil eso porque cuando estoy jugando un juego así para mí que no lo estoy grabando, no lo estoy haciendo series ni nada en mi casa yo me puedo quedar embobado todo el tiempo haciendo la misma cosa peleando 3 horas seguidas en el mismo lugar para levelear y haciendo otra cosa y no pasa nada yo la paso bien estoy ahí como en modo zombie y no pasa nada pero acá, bueno, acá tenés como que aparte de jugar el juego tenés la responsabilidad esa de tratar de hacerlo veible, por así decir, ¿no? che, me dejaron un montón de estados recién ah, no, siempre la misma mierda esa del jet luminoso che, al final jet luminoso tengo el 15 vamos a tener, me parece, que comprar, ¿no? bien, a ver allá parece que no hay nada así que subimos que vimos un cofre por acá arriba, creo si no me equivoco, ¿no? le acabo de flashear de mal a ver me parece que acabo de dar toda una vuelta, un rulo ahí tremendo estoy dando vueltas en el mismo lugar y intentamos subir no, vamos a pegarles a estos bichacos a estos vampiros según Willard son vampiros estos bichos por lo menos Jack los mata de un solo golpe ahora entre Cecilia y Rudy se cargarán a otro y nos quedarán dos para la siguiente ronda boludo, algo que siempre me olvido es de traerme algo para tomar bueno, no siempre, pero a veces me lo olvido y tendría que ser algo que siempre cuando me siento a jugar de tener acá una botellita con agua o algo porque te digo que después van 18 minutos que estoy hablando y... tengo la boca re seca, boludo la boca re seca hay una mierda y a ver, quiero bajar un poquito más para ver si... Jack se viene bien, vamos bien quiero bajar a ver si di una vuelta a manzana ahí al pedo a ver... si boludo, mirá y toda la vuelta re al pedo para y entonces por dónde ahhh ya me reperdí por ahí a la izquierda no vimos nada no? no tiene que ser por acá esta puerta dice un dispositivo extraño sujeta la puerta ok vamos a tener que encontrar ese dispositivo extraño bueno a ver ahí tenemos una puerta para avanzar pero acá abajo ahhh ven? algo había una manzana ligereza vamos Rudy que te vas a hacer el más capito jajaja el más capito del grupo por si algunos no entienden ese disminutivo que acá uuuh la puta madre uuuh acá vamos a tener nooo para no, no da no da para pasar que carajo no se me ocurre nada boludo a ver con esto no podemos pasar ¿no? no para no ehhh mmm 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 me dicen así a uuuh que groso sos que bueno que sos que capo que sos jugando al fútbol como que sos muy bueno también se usa para capo de la mafia ¿no? el jefe y entonces ponerlo como diminutivo y decir que sos el más capo y poner capo en diminutivo queda capito y decir sos el más capito jajaja queda como como queda ¿no? el tiempo sigue volando y estamos en el mismo puto lugar jajaja necesitamos avanzando ¿no? ya vemos que tenemos una puerta de adelante y todo no es que estamos trabados como la la situación del video anterior que la comenté que jugué 20 minutos y después eh dije desistí de subir aborté ese video y dije bueno ya sabiendo la solución voy de una y hago el video a partir de ahí que no se perdió absolutamente nada en la historia lo único que se perdieron son esos 20 minutos de esto de estar peleando y peleando y peleando y subiendo un poquito de nivel nada más para ahora sí no decía que estoy trabado porque ahora no sé qué carajo hacer me había confundido ven ya la memoria yo dije encontré la puerta sí sí pero encontré la puerta y me encontré con esto que no sabemos qué mierda hacer iba a probar tirar la rata por allá eso no el arpón tampoco ¿no? que carajo será que carajo será porque encima estoy tratando de ver las perspectivas que a veces me joden ¿no? pero esos dos transformadores se ven que están en una plataforma elevada ¿no? o soy yo está en la izquierda y la derecha que no se ve camino alguno quiere decir que desde algún otro piso tenemos que caer ahí me estoy imaginando eso o sea porque se ve totalmente cerrado eso ven que más adelante hay otras plataformas izquierda y derecha arriba de los transformadores y no tienen caída hacia los transformadores entonces me dejó eso todo medio loco esto no da el tiempo para que escribimos uno y uno no seguramente que no este y esas dos luces que están ahí no sé si son adornos no puede estar si son adornos están por todos lados bueno tendremos que volver y revisar mira 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 figura vestida de azul el prisma es por aquí ¿qué ocurre? ¿no lo quieres? así que esperabas que te siguiéramos sin más bueno eso es una afirmación pero sería más una pregunta que bien para empezar ¿quién demonios sois vosotros? ¿qué queréis? la figura de azul dice estás asustado ¿verdad? ¿yo? ¿asustado? dice Jack y la figura dice a quien no tiene valor para enfrentarse a la verdad se le llama cobarde los cobardes se asustan upa le hirió ahí a Jack está bien te seguiré no se enfocó ni nada la fotofera está siendo analizada para viajar rápido seguidme la fotofera está siendo analizada para viajar y bueno nos pide que llegamos y nos abre la puerta bueno gracias porque pensé que estaba tramadísima dije ¿dónde mierda? me perdí de algo menos mal porque no tenía ni puta idea ella iba a cortar el video por acá nomás seguimos avanzando y supongo que esta figura nos salvó del prisma nos devolverá el prisma o algo mira dice te diré la verdad partimos un mismo objetivo partimos lee bien for compartimos un mismo objetivo dice no tengo intención de luchar con vosotros necesito vuestra ayuda debemos destruir a la madre antes de que la fotoesfera arrase toda filigaya todo esto nos dice la figura azul que se está como uniendo con nosotros como ayudándonos y quiere que lo sigamos pero ya sabe la codicia más fuerte ven ahora sí este es un cofre de sos raro dice debe sincronizarte con un arma para ah no boludo ¿se acuerdan? es un cofre que solo abre nuestro amigo ahí está globo doble qué carajo globo doble jajaja para lo precoces globo doble qué carajo Vamos a ver que es el arma esa, a ver si la usamos ahora y la vemos, que nunca hacemos esto. Ah, y lo de Jack, ya me olvidaba, para aprender la habilidad, vamos a tratar de hacer de todo un poco. Primero vamos a ver el globo doble, que saca 25 de potencia, pero bueno, vamos a usarlo para ver que tal es, y con Jack vamos a intentar aprender esta magia, me olvidé el capítulo anterior totalmente, Matías seguro cuando me comente ese video me va a putear. Y, pues recuerden, yo estoy grabando esto y todavía, seguramente al principio dejé los saludos y eso, a ver, Cecilia, golpea normal, vamos a ver si Jack, aprende lo Jack, vamos, nada, golpeo normal, por lo menos se cargó el bicho, lo cual está bien. Y otra cosa, como yo estoy grabando así, porque todavía no, es muy temprano digamos, en cuanto a días, para grabar la serie, no di tiempo ahí a que la vieran, ni comenten, ni eso, entonces bueno, pongo los saludos al principio, hago un paréntesis ahí, después arranco con este video, entonces tengo que calcular eso, que a veces los saludos se extienden un poquito, no sé, dependiendo, la gente que salude, o si comento los comentarios, si leo los comentarios y todo eso, Rudy, ¿sabés qué? Tiró el globo doble y por estar hablándoles, no le presté atención y no sé qué hizo, así de perpicazo, digo, vamos a intentar hacer eso con Jack, a ver si lo aprende, vale Jack, confiamos en vos, no pudo ser, me voy a usar el globo doble vuelta, y decía que eso, que tengo que calcular, porque ahora ya van 27 desde que empecé a grabar el video, o sea que más los saludos ya van a ser 30 y pico seguramente, entonces bueno, ahora sí, subimos, esperemos encontrarnos con un sabe que hace de rato que ya no vemos uno, hay ahí no hay nada, no, no, voy así porque voy viendo el escenario, a ver qué onda, si diviso alguna cosa rara, voy a avanzar hasta la, uy, que boludo, me olvidé usar la habilidad de Jack, y bueno, y la de Rudy para verlo y prestar la atención esta vez, voy a avanzar hasta la siguiente habitación, si no llega a pasar un evento, y no llega a haber save, un save normal, voy a hacer un save state y lo vamos a dejar por ahí, si hay evento, vemos el evento, y después el save state, a ver, ahora sí, vamos a elegir esto, y esto, a ver si Jack lo aprende, no me duermas a los pibes, que hijo de su madre, que boludo, que molesto, decía no sé para qué me da para elegir la acción, si no podemos hacer nada, estamos dormidos, boludo, no me des para elegir, seguí jugando hasta que pueda hacer algo, boludo, bueno, no sé si no me dejará intentar huir, no, no es porque estás dormido, no se puede correr, pero estás dormido, no tienes que hacer nada, estaba haciendo ahora que alguno se despierte, te imaginás que uno se despierta y me los caga matando, boludo, y muero, eh, ahí me redujo, me redujo, no sé, qué, al 100%, 81, bueno, no le está sacando tanto, creo que ya se despertaron, sí, bien, por fin, a ver, Rudy, globo doble, y vos tratás de aprender esto, por favor, a ver si te ves, sí, imagínate me tiraba el sueño de vuelta, si sabés que se ponga así un puto en el enemigo, me muero, no, la mataste así, normal, maldito Jack, bueno, subimos un nivel, lo cual está perfecto, le velíamos bastante en este episodio, eh, subió por lo menos un nivel cada uno, no sé si aún habrá subido dos, bueno, tan alto va a ser el lugar, boludo, no termina de subir nunca macho, vamos, bueno, esto al menos nos da la oportunidad de ver esto, que ustedes lo habrán visto, pero yo no, y esto a ver si lo aprende, vamos Jack, vamos Jack, vamos, el bicho ese de pelotita es rapidísimo, siempre golpea primero el hijoputa, vamos, el bicho otro también, que onda, la hizo no, sí, bien, vamos Jack, tomaría, 1400, perfecto, el globo doble, ah, sí, lo había visto, pero no le había prestado mucha atención, tira ahí un par de módulos, o como es que se llaman, estos en los juegos de 9, ah, bueno sí, módulos es uno, pero tenía otro nombre, que ahora no me lo voy a acordar ni a palo, cuando te querés acordar algo así en vivo, luz roja, todos tenían la luz roja, parecen unos labios, volar y, a ver, bueno, me arriesgo, sí, mágico, claro, porque me confundía, se pone verde cuando lo abrís, yo decía, no tenía otra luz, y viste, a ver si todavía era una trampa, y llegamos a la siguiente habitación y no hay nada, y como ya vamos 31 más, ya les digo los saludos que había dado al principio, para que no sea más largo de la cuenta, vamos a hacer así, vamos a elegir un slot, por ejemplo el 4, el 5, y le damos a el substate, movimos al personaje, bueno, no, no lo movimos, la batalla se hizo, así que toco F3 y, pum, magia, no hay ninguna pelea, así que como ya grabo, y como siempre les digo, mil gracias a todos por estar del otro lado, Jura, eso que te dije, fue nada más que un punto de vista personal, un consejo, cada quien, obviamente, hace las cosas a su manera y como lo ve, y lo siente y lo haces, y simplemente fue un consejo como se lo daría a cualquiera de mis amigos, espero no te haya ofendido, bueno y eso, como siempre digo, muchísimas gracias por el aguante a todos, y nos vemos en el siguiente video, hasta luego.